... ... ... Aitor Leal está aquí con nosotros es un corredor que en los últimos años ha obtenido primeros premios has quedado primero y seguro y tercero en carreras quizá un poco más largas que espadas, ¿no? Bueno él es un corredor que parece, por lo que yo he visto estabas haciendo carreras de 100, 120 kilómetros esta también es también o sea, es un sprint para él, pero bueno entonces pues nos conocimos a través de una tercera persona y pues lo invitamos a que viniera a correr y que luego pues él se ofreció muy amablemente a explicarnos esta tarde porque él aparte de correr también entrena gente y se entrena a sí mismo entonces yo creo que os puede dar muchísimas ideas para para entrenar para entrenar en general y también específicamente pues para entrenar como corredor de montaña lo dejo con... Aplausos Como entreno yo yo que sé o sea, la montaña no es como el asfalto que vas a correr una maratón y todo el mundo ya más o menos tiene todo establecido entonces yo creo que hay un montón de maneras de entrenar ninguna es la mejor sino cada uno tiene que ir amoldando un poco a su manera de correr y a su manera de asimilar las cosas lo que me parece lo más importante de todo para mí es asimilar el entrenamiento entonces uno puede correr 15 horas a la semana otro 20 y otro 10 entonces cuando uno dice que yo entreno mucho si no lo asimila no sirve para nada entonces bueno yo os voy a comentar cómo entreno yo y luego pues hombre si me preguntáis algo así pues dirigimos un poco la charla y o si no mientras tanto os digo cómo puedo entrenar yo pero como ha dicho Manolo no es que se me den mejor o peor pero me gustan un poco carreras un poco largas la maratón también me gusta y las otras son más explosivas y no me gustan tanto me gustan más horas entonces yo básicamente el tren es igual si voy a correr una maratón como si voy a correr una carrera de 100 millas lo único de diferencia es el volumen y luego y luego al final hago calidad pero volumen súper importante ahora por ejemplo que es el invierno para mí esta es mi primera carrera que voy a correr que además el invierno está bastante parado entonces en vez de saltarme pasos de por ejemplo mañana corremos la maratón yo empecé en enero a correr pues en vez de decir bueno voy a correr ya voy a hacer series voy a hacer calidad pues prefiero hacer una buena base a costa de perder un poco de velocidad y luego la propia competición ya me va dando entonces lo primero kilómetros kilómetros y kilómetros muchos kilómetros que el cuerpo lo asimile porque yo creo que para poder correr rápido tienes que correr primero muchos kilómetros entonces todo depende también de las veces que entrenes si la gente trabaja tiene familia no puede estar yo entreno mañana y tarde seis días a la semana y el séptimo corro a la mañana un rato entonces eso claro o sea no es cuestión de que sean más o menos que otros sino que yo me dedico a eso entonces me puedo permitir el lujo de correr comer siesta o sea si no hago siesta ya no entreno bien luego vuelvo a entrenar descanso y no estoy o sea yo no tengo que ir ni a la oficina ni tengo que ir a la obra o sea que hay que ser también un poco consciente de lo que haces o sea dices sí yo meto 200 kilómetros a la semana ya pero pero también descanso entonces cada uno tiene que valorar un poco entonces lo primero que yo yo creo que debería hacer la gente es sacrificar la calidad por el volumen y a saber cómo lo explicaría si tú corres cuatro días a la semana si haces cuatro sesiones a la semana no puedes pretender hacer series largas series cortas series encuesta salida larga salida tal porque no te da entonces tienes que tener primero unos principios y sobre todo saber lo que vas a correr claro para correr 100 millas no puedes correr 5 horas a la semana entonces o bueno la idea básicamente es esa yo hago ya os voy a explicar un poco cómo hago yo yo por ejemplo los fines de semana bueno a mí me da igual el fin de semana o el entre semana porque es lo mismo pero para que tengáis un más o menos la gente sale largo en el fin de semana yo hago dos o tres semanas duras y una semana de descarga porque si no tu cuerpo nunca sabe cuándo vas a llegar a un estado de forma óptimo ni va a hacer la no sé si habéis escuchado la camasa supercompensación que si tú si tú estás todo el día entrenando duro 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 tu cuerpo no sabe cuándo va cuándo cuándo tiene que descansar y cuándo tiene que recuperar entonces tú haces dos semanas o tres semanas yo suelo hacer tres y depende en competición igual hago dos tres semanas entreno muy duro o sea entreno duro la primera la segunda más y la tercera más y luego ya una semanita de descanso bastante o sea menos kilómetros cada uno a su nivel pero menos kilómetros y la siguiente tanda o sea el siguiente ciclo ya es entreno más duro entonces ahora por ejemplo estos dos meses yo me he tirado metiendo kilómetros y kilómetros y kilómetros cuando pase yo ahora corro mañana corro espadán la próxima semana corro en Canarias y dentro de las dos semanas corro en París entonces todo eso ya me va a hacer que coja ya un un volumen y un nivel de competición que luego ya me puedo dedicar a hacer menos horas que también son muchas ¿no? pero bueno me puedo dedicar a hacer menos horas de volumen y más horas de calidad también es verdad lo que os digo yo me dedico a esto entonces yo me puedo permitir el lujo de hacer tres sesiones de calidad a la semana y y meter también un día seis horas otro día tres a la mañana una a la tarde pero sí que si tuviese que elegir lo primero que haría sería como ahora os he dicho hago el volumen corro estas carreras y luego me dedico a meter mucha velocidad porque otro error o bueno no es error también hay que o sea yo lo que creo es que para correr en montaña no hay que estar todo el día en la montaña claro yo lo veo desde el punto de vista de rendimiento también entiendo que hay gente que dice ya ya igual es mejor correr en asfalto pero yo me lo paso bien entrenando en la montaña y a mí me gusta la montaña o sea yo también lo entiendo pero como estoy hablando un poco desde el punto de vista de rendimiento para mí por ejemplo una persona que entrene cinco días a la semana yo haría dos como mucho tres días de montaña y lo demás y lo demás llano porque si os habéis fijado en las carreras hay muchísimos llanos y ahí se ve el que tiene chispa y el que no el que está todo el día en el monte se vuelve muy muy lento entonces esa es mi idea así más o menos en general y luego bueno no sé si me preguntáis algo yo os podría decir cómo hago los entrenamientos cada sesión o en qué consiste una sesión de entrenamiento pero no sé si tenéis alguna idea o tenéis dudas no 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 la verdad que no que hay un sí hay un plan de entreno en función de tres tiempos ¿no? claro de las cuatro sub seis y claro no yo no lo he visto lo que pasa que para mí lo de los tiempos hombre yo es porque ya como es un maratón saben los tiempos cada uno pero yo lo de los tiempos en montaña cuando me dicen ¿qué tipo haces el maratón? es imposible de pues depende si claro claro pero bueno este maratón creo tiene pinta de ser un maratón bastante rápido entre comillas entonces yo creo que hay que entrenar muchos llanos y subidas no muy o sea tendidas que no sean que no sean así muy muy empinadas bueno es lo que haría yo o sea yo entrenaría así yo la verdad que casi todo lo entreno así sí que hay veces que me pongo a subir así porque se nos olvida a veces lo de entrenar andando pero para mí lo de subir subidas tendidas largas porque las series las series de encuestas hacen series de encuestas y haces de no sé de dos minutos tres minutos está muy bien pero luego cuando te toca una subida de 40 minutos pues es la leche entonces yo este maratón me parece que es muy rápido no sé cómo habrán puesto el plan de entrenamiento me imagino que también por día así como de todo o sea combinar lo que tú decías ¿no? te cargas más o menos largo esto también con cosas de un poco más de... sí por ejemplo lo de nunca encadenar que bueno es una teoría lo de dos entrenamientos duros que no es bueno ¿no? que se está bien entrenar un día duro y otro flojo yo por ejemplo ya no hago eso yo a mí me gusta más entrenar dos días duro y descansar o sea descansar hacer degenerativo un día pero yo que sé yo me conozco mucho y veo que yo entreno un día cuatro horas y por ejemplo igual cuando estoy un poco en forma ¿eh? al principio cuesta pero cuando estoy un poco en forma entreno cuatro horas un día y al día siguiente me puedo pegar otras tres horas o puedo hacer series o lo que sea pero ya el tercer día prefiero darle un regenerativo que para otros puede ser descanso depende también del trabajo de la familia de la disponibilidad de cada uno pero por ejemplo a mí me gusta mucho hacer regenerativo siempre en llano para mí un regenerativo de montaña que es mi idea que luego otro te dirá no, yo prefiero subir al Mont Blanc no sé pero para mí el regenerativo es en llano igual que a las tardes yo corro a la mañana a la mañana hago montaña la mayoría de las series y luego a la tarde hago llano y sobre todo asfalto además cuando no me gusta yo por ejemplo con los amigos que me dicen salimos a la tarde no me gusta salir con ellos porque salen al monte y yo estoy cansado de la mañana a la tarde no recupero bien entonces si lo extrapolamos al que hace solo un entrenamiento de por día yo haría por ejemplo un día montaña y otro día llano más o menos si tienen muy pocos días pues tienes que hacer montaña o lo que os he dicho si a vosotros lo que os gusta es dices ya yo corro menos pero lo que me gusta es correr por montaña pues oye cada uno es libre pero por rendimiento pero por rendimiento yo haría hay que hacer mucho llano hay que alargar la zancada porque la montaña las cuestas te dejan muy lento es muy muy lento y entonces yo creo que lo ideal es hacer eso es más o menos es entrenamiento de carretera pero metiendo montaña y eso y cuántos kilómetros corres por ejemplo cuando en los ciclos estos semanales que te marcas cuando estás preparando una carrera por ejemplo de 100 millas cuántos kilómetros corres o sea cómo lo cuentas por kilómetros o por horas yo más o menos o sea yo siempre cuento los kilómetros y los pongo pero más o menos por horas pero es que como siempre me sale más o menos lo mismo porque claro yo entreno en mi zona y ya me lo sé de memoria si voy de aquí ahí me va a tardar 3 horas y puedo tardar 3 horas o 3 horas a 10 depende si me he parado a mear o no pero entonces yo más o menos si te digo la verdad hombre si me dedicase a correr solo maratones haría diferente pero así como corro yo entreno igual para 100 millas que para 80 kilómetros entreno igual hago 200 kilómetros en la semana más o menos no todas hay días hay semanas que puedo hacer menos las semanas de descarga hago menos pero hago entre 180 200 por ejemplo otra idea que creo que tiene mucha gente y que no me parece a mí y además lo he hablado con bastantes con así corredores buenos y piensan igual que yo que eso de para preparar 100 millas y meterte entrenamientos de 10 horas 8 horas 12 horas para mí no tiene mucho sentido porque tú entrenas 12 horas ¿qué te iba a preguntar ahora? ¿cuál es la tirada más larga que haces para preparar un 50 millas o un 100 millas? yo 6 horas o 7 lo que hice luego compito o sea 50 millas aunque igual parezca para mí 50 millas no es mucho o sea te quiero decir que puede ser rápida por ejemplo no sé en París corro 80 kilómetros y esa la vamos a hacer en menos de 6 horas igual puedes tardar 8 horas entonces ¿a todo desnivel acumulado? claro en París no tiene 1500 positivos creo no pero lo que me refiero es que por ejemplo 80 kilómetros de que los primeros suelen tardar no sé 8 horas suelen ser las carreras así entonces más de 6 horas me parece una locura y si tú entrenas 12 horas es que luego para recuperar esas 12 horas te tiras 4 días entonces yo haría por ejemplo haces 4 horas un día 5 horas otro día y ya has hecho 9 y el cuerpo lo has cansado pero recuperas y puedes seguir entrenando luego el día que quieras hacer la la pirada más larga yo la haría el último día del ciclo del macrociclo que luego vas a descansar esa semana de descarga pues haces el último día haces la salida larga y así luego te puedes tomar un descanso pero salir 12 horas para mí lo único que tiene bueno de hacer tiradas muy largas o sea largas o lo que tú creas que vas a hacer larga es la confianza que ganas porque yo también lo hago yo si voy a correr y no he corrido nada digo no tengo que hacer una salida larga para ver que estoy preparado aunque sabes de sobra que estás preparado sabes que en carrera lo vas a dar pero eso es importante pero ya de ahí más largas no yo creo que es mejor competir que hacer entrenos así largos y por ejemplo aunque no estés en forma yo ahora entre comillas no estoy muy en forma porque he empezado en enero pero prefiero competir que va a ser lo que me va a dar o sea tú puedes entrenar todo lo que quieras y puedes decir voy a llegar al 100% pero si no compites nunca te esfuerzas porque en la competición lo das más si estás entrenando vas a hacer una tira de 7 horas pero a las 5 horas te dices va ya he entrenado un montón y si atajo por aquí llego a casa antes y sin embargo la competición tienes que correr entonces esa es mi idea y además que lo he hablado con varios y antes también hacían tiradas muy largas y ya no ya no hacían tan largas aparte que no sé 6 o 7 horas también ya está bien te puedes aburrir de hacer kilómetros sí esa es mi idea pues eso lo que hablábamos antes maratón de Spahn da igual que sean 42 o que fuesen 80 que yo por lo que he visto tiene algún desnivel así duro pero es más o menos pista y subida tendida pues entonces yo procuro entrenar eso si es una carrera de estas que casi no corres que estás todo el día subiendo pues entreno mucho a subir caminando y eso entonces el tipo de desnivel sí que me gusta entrenar o sea o si es más montaña o si es más rápida luego lo de las horas lo que he comentado pero el tipo de desnivel sí porque es que no es lo mismo correr que andar es verdad y yo por ejemplo igual puedo correr bien subiendo pero si no entrenas el andar ves que bueno se nota mucho en las carreras los que son montañeros cuando toca desnivel duro se les ve que andan bien igual luego ya enseguida les dejas atrás o lo que sea pero se les nota a lo que entonces yo sí que sí que entreno en función de la carrera pero como te digo yo hago 12 sesiones a la semana o 13 o 11 entonces si tú haces 5 igual tampoco puedes no puedes separar tanto las cosas no puedes decir bueno hoy hago esto mañana hago series encuesta mañana hago series tal entonces sacrificar un poco pero sí eso sí que me parece ¿suman los desniveles acumulados por semana o por microciclo? yo no yo la verdad de todas maneras para eso soy un poco o sea no me gusta ni llevar reloj llevo reloj más o nada por la comida entrenando muchas veces ni llevo y las carreras procuro llevar lo más pequeñito posible que solo me ponga la hora pero no el kilometraje sí que me gusta y luego en llano se llena en llano me gusta ir a ritmo me gusta saber si voy a X velocidad a eso sí que me gusta pero en montaña voy mucho por sensaciones sí 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 en los desniveles no la verdad que no no lo he entendido otros sí otros van esclavos todo el día ya tengo muchos amigos estando el rato ahora mira hoy hemos hecho dos mil positivos pero también más o menos ya sé lo que he hecho de positivo porque como os he dicho yo vivo en un sitio y entonces entreno siempre en el mismo lado o sea o me voy para un sitio o para otro pero digo bueno me subo a este monte que tiene 900 luego hago así he hecho no sé 2.700 igual he hecho 2.400 he hecho 2.900 pero más o menos sí 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 y no sé alguna cosita ¿tú entrenas de calidad de clomasas? ¿cómo es tu entreno de calidad? sí mira vamos a ver pues como te digo yo como hago muchas sesiones me puedo permitir diferentes tipos de calidad pero ahora por ejemplo para esta carrera yo empecé a primeros de enero a correr porque bueno he tenido unos problemas tal y no podía y no estaba lesionado entonces mi calidad de ahora ha sido solo no ha sido series sino han sido tiradas largas más de 25 30 40 kilómetros igual a ritmo que es un ritmo que estás ahí en el umbral ¿sabes? pero no estás con el pulmón fuera por decirte de alguna manera o sea no sé si por ejemplo tú es que no voy a hablar de ritmos ¿no? porque cada uno tiene su ritmo pero son ritmos rápidos que vas alargando zancada pero no llegas a agonizar eso estaba haciendo esa calidad luego también series encuesta porque eso aparte del primero gimnasio eso ganas luego potencia y eso y luego ya como te digo ahora cuando pase ya estas carreras mi calidad es series series de incluso miles miles en asfalto y luego por ejemplo me gustan mucho los farleks en montaña que son imagínate te vas a hacer un entreno de hora y media y lo divides en series de 20 o media hora y con recuperación de un minuto porque sobre todo te dan ¿cómo te diría yo? que sabes llevar un ritmo porque tú haces series de calidad miles, dos miles lo que sea luego vienes aquí y dices como sales a la velocidad y siempre te pasas de rápido sin embargo si tú haces una hora y media y haces series de bueno series si farleks de media hora o de 20 minutos aprendes cuál es tu ritmo porque al principio seguro que si no has hecho nunca lo haces y lo haces mal dices va que despacio voy que despacio voy pero cuando llevas ya 20 minutos dices hostia ya no voy tan despacio entonces me gusta mucho esa calidad series las series encuestas nunca o muy largas por ejemplo hago de 3 minutos o así y luego eso sí luego igual con algún amigo que corre mucho vamos y nos metemos zapatillas subiendo y decimos bueno de aquí hasta allá hasta allá arriba a ritmo pero son ritmos que igual al principio vas cómodo y como te digo como se va alargando en el tiempo te vas dando cuenta que no vas tan cómodo y a mí eso me parece súper interesante porque es mucho más real es mucho más real creo que hay que trabajar los dos porque el otro te hace te trabaja el anaeróbico y luego te ayuda a limpiar el ácido láctico pero yo si tuviese que elegir si tengo pocas sesiones por ejemplo de entrenamiento elegiría series largas y con muy poca recuperación eso también es súper importante eso de ir a hacer una serie y recuperar cinco minutos o siete minutos para mí no tiene mucho sentido yo prefiero ir un minuto porque te da una sensación súper real de cuál es tu ritmo porque uno es encontrarlo claro eso es sí porque tú al final encima más eso en montaña es que montaña es un farle continuo tú vas en carrera llegas arriba y el cuerpo solo te hace te da no sé está ese minutillo de bajada o de llano que te hace recuperar y luego otra vez entonces yo si tuviese que sacrificar series cortas o largas dejaba las cortas y hombre suponiendo a todos que estáis entrenando para maratones y más claro si corres medias o tal le tienes que dar nuestra patilla pero yo sí además cada vez me gustan más esos entrenamientos y por ejemplo en llano hacer 25 kilómetros empiezas empiezas y luego le das zapatilla pero nunca llegas a ir en agonía total igual si quieres los últimos kilómetros que acabes bien y sí eso yo creo yo cada vez tiendo más a eso también hago series de mil pero bueno porque tengo un montón de sesiones al día claro no sé si alguna cosita más dime un poquito por curiosidad a ver si nos puedes contar la planificación de carreras que tienes esta temporada y sobre todo un poquito las que tienes como objetivo bueno este año empiezo empiezo hoy o sea empiezo mañana con el espad que es como dinero para quitar la carbonilla un poco y no porque es que hace muchos meses que no corro entonces solo el hecho de ponerte un dorsal y tal te da pero bueno que estas son peores para mí eso de corto y largo más duro o eres más guay no 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 claro no es que es verdad porque muchos dicen 42 o 21 vas con el pulmón fuera entonces yo corro mañana a Spahn la próxima semana corro tras Gran Canaria en realidad me ha pillado un poco yo como os he dicho empezaba en enero y andaba un poco justito y mis hermanos también van y yo voy y corro no sé o la maratona o lo que sea y me dijo Fernando que es el que ahora no 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 tú te apuntas y luego te cambia al final me he cambiado y bueno corro a la trans larga luego el 16 de marzo corro Cotrail de París que es 80 kilómetros y acabas en la Torre Eiffel que me parece súper chula eso sí rapidísima pero a mí me gustan esas carreras también o sea aunque soy de distancias largas me gustan las carreras me gustan las carreras que se corren un foro americano sí o sea no es que se me dé peor lo otro pero me gusta a mí por ejemplo una carrera que estás todo el rato subiendo y bajando y no corres y vas todo el rato con las manos aquí no me llena tanto o sea no es que se me den mejor o peor es que a mí me gusta correr o sea me gusta mucho el asfalto cada día me gusta más el asfalto y veo que normalmente es al revés los del asfalto me gusta el monte a mí cada día me gusta más el asfalto pero bueno entonces corre Cotrail y luego estoy pensando a Abril tengo un poco igual me voy a Sitges a correr el Cotrail de Barcelona porque el 12 de mayo es el campeonato de España por primera vez el Cotrail aquí en Castellón también el peña bolosa ese lo voy a correr y luego corro una carrera que van a hacer este año nueva de Quixote en Albacete tres días que eso está guay porque yo alguna vez he corrido carreras de estas de que vas en campamento y está guay porque lo único que vas a hacer es correr y hablar de correr claro no es paz corres y te vas a casa si no estás ahí guay por hoy no sé qué porque nadie te va a decir oye vale ya habla un poco de otra cosa es todo el rato correr correr y correr entonces voy a correr esa de Albacete luego corro Peñalada porque el año pasado tuve ahí tengo una espinilla clavada con Peñalada que me dio una una lipotimia o no sé cómo se llama eso y luego me deshidraté y luego no lo sé me gustaría claro pero eso no depende de mí tengo que ver a ver cómo ahí está hay un la IAF que es la de atletismo hacen campeonatos desde el mundo cada dos años y hace dos años corrieron en Irlanda y este año se corren Inglaterra y si puedo claro me tienen que seleccionar es que no sé muy bien cómo funciona como es un poco esto aquí no hay no está muy bien no organizado pero no está muy bien definida las cosas me gustaría correr esa si no la puedo correr porque no me seleccionan o lo que sea luego está hay una carrera en Monegros que es de desierto que 110-120 kilómetros que me gusta no sé por lo que os he dicho es rápida es ahí no es que se me dé bien el calor pero no sé me gusta también y esta lo malo coincide con la de Humillac que es una carrera que es en mi tierra o sea yo ya la corrí el año pasado y si por mí fuese no la correría es preciosa pero correría otras sí no es una locura sí pero ¿sabes lo que pasa? que yo soy de un club de montaña de allí y van a correr de mi club igual corren 10 o 12 luego tu familia te va a ver entonces no sé muy bien todavía o sea mi primera opción es campeonato del mundo y luego no lo sé es que el desierto está bueno me gusta porque es diferente ¿entiendes? a mí me gusta correr o sea me gusta la montaña yo desde que soy así voy a la montaña con mis padres y todo ese rollo de eso me gusta la montaña que la gente está guay ¿no? y yo también pero a mí por encima de la montaña me gusta comer entonces si tú es otra cosa porque al final tebiaco bueno no comes gluten y ya está pero sí la alimentación para mí es súper importante es más me la he mostrado cuando he comido mal no voy bien y cuando como bien lo que pasa bueno yo no soy nutricionista eso siempre lo digo yo zapatero a tus zapatos pero me parece súper importante y pero claro siempre hay que tener un poco los pies en la tierra yo cuando me viene alguien que corre normal corre por hobby por decirlo de alguna manera y me dice no es que ¿sabes qué? no voy a comer esto voy a pasar hambre y tal no sé qué está muy bien igual en vez de quedar el 52 quedas el 42 pero vale la pena porque ese no sé hay gente que dice que come de todo y guay y corre no sé yo no yo me cuido mogollón y paso hambre así de claro o sea por lo menos esa sensación al nutricionista siempre está diciendo hay que pasar hambre vale pero pero sí un poco de yo siempre me quedo tengo ganas de comer y luego siempre estoy como verdura ensalada y sí es que es verdad es que el que me diga que no encima mi nutricionista es un asesino sí 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 pero sí la verdad que sí me cuido es verdad que a mí me gusta comer así también verdura yo no o sea yo porque le veo a uno comiendo un guisado o algo y pues sí que bueno está pero no lo paso mal yo más lo paso mal porque comería más pero la alimentación por ejemplo me parece súper importante comer limpio yo por ejemplo ahora estoy comiendo mucho como mucha proteína yo no como ni arroz ni pasta ni nada solo como arroz hoy que es antes de la carrera igual si hago un entrenamiento muy brutal o sea muy no igual de horas sino duro pues entonces sí que como carbohidratos de rápida asimilación de arroz no como pasta por ahora porque el que le hacía pero si no como todo por ejemplo mucha proteína y el cuerpo al final sí que es cierto que al principio te cuesta correr te cuesta correr pero cuando ya le das un poco la vuelta entrenas bien y cuando comes arroz o comes algo vas con un tiro pero de verdad además si yo por ejemplo si te cuento lo que ceno dirías no puede ser o sea yo entreno todos los días más o menos 30 o 40 kilómetros y a la noche me como un trozo así de pescado y medio tomate por ejemplo y un yogur para ser más exactos 150 gramos de pescado 150 tomate y al principio si que yo no veía al principio para mi era una locura cuando empecé con el nutricionista este y pero luego me he dado cuenta que sí o sea que lo noto oye pero claro es lo que te digo yo quiero ganar yo si por ejemplo el día que ya no corra tanto lo que sea pues en vez de comer 150 gramos comeré 300 o sea te quiero decir que no voy a estar todo el día con esas con esas ganas de comer y yo por ejemplo a la mañana me levanto con un hambre y pues sí desayuno ya sabes como un rey como un príncipe y cero como un pobre pero lo que sé mis meriendas son de risa un trozo de pavo y antes era una tostada ahora me como uno de trigo sagraciano por lo del gluten pero como poco pero es verdad que el cuerpo se habitúa y al final tira por ejemplo ahora con lo del gluten me va súper bien yo corro cuatro horas y me como una barripa o me tomo un gel como son tiradas largas se supone que va quemando grasa entonces mi cuerpo ya está acostumbrado a a proteína el que vale que no tengo grasa pero me dicen que con no pero con un gramo de grasa es combustible entonces el cuerpo se habitúa y pues pues o sea nosotros nos creemos que tienes que comer arroz siempre o pasta pero el cuerpo se habitúa pero es súper importante la alimentación o sea se nota muy bien yo corro dos días sin la mente se me ha dado nada claro está bien yo lo hago mucho también sí sí claro lo que pasa es mientras no corres demasiado rápido yo pensaba pasado fui de listillo y me metí y dije a dos horas ya me estoy emocionando con lo de con esto y con el gluten voy mejor entonces me estoy emocionando y salgo sin desayunar cuatro horas y corro bien y dije bueno pues voy a salir dos horas a tope y a la hora pinché porque claro no me había claro para ir muy rápido tiras de glucógeno pero si no tiras de grasa pero a mí me parece sobre todo para correr ultras me parece súper bueno correr en ayunas yo no sé lo que dirán los nutricionistas ni los expertos yo te hablo desde mi punto de vista porque cuando tú corres una ultra hay un momento todo lo que has comido el arroz todo lo que te has preparado antes ya no lo tienes y tiras de grasa y del gel que te comes o de la barrica o de lo que tú te alimentes entonces simulas entrenar una carrera ultra pero desde el principio porque ya vas sin comida entonces ya solo tiras de la grasa y de lo que vas alimentándote entonces a mí me parece súper buen entrenamiento para correr carreras cortas pues hombre igual el día que tienes rodaje flojo puedes salir sin desayunar pero los que corren carreras cortas tienes que entrenar rápido y ahí hay que comer bien esa es mi idea yo por ejemplo sí que salgo mucho en ayunas pero salgo para hacer tiradas largas o para hacer entrenamientos normales o sea que voy a un ritmo que pueda aguantar sí, sí pero sí súper importante somos lo que comemos dicen no sé si tenemos que haber elegido otro deporte o qué lanzamiento de peso o algo es que pasamos hambre pero bueno y nada